¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos Al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos Al aire Señoras y señores Amigos de la frontera En San José de Cúcuta A la área metropolitana En el departamento norte De Santander Buenos días para todos Bienvenidos Aceros en su Aceros en su Miércoles doce de mayo Del año Dos mil veintiuno Estamos en vivo Y en directo En la calle trece Con todas las noticias Con todas las noticias Con toda la información En tiempo real Cómo amanece la frontera Hoy En jornada nacional de protestas Nuestros temas para hoy Y celebrando De manera sorpresiva El día de la enfermera Hoy nos hemos venido Y durante el día Estaremos haciendo recorridos Por las clínicas Más importantes de la ciudad Para hacerle homenaje A estas heroínas Y aquí nos encontramos Inmediatamente Vamos a ver Si logramos hablar Con algunas de ellas Que a esta hora Salen de sus jornadas De trabajo Es difícil A mí En vivo Con las Enfermeras De la ciudad De Cúcuta Un acto simbólico Que queremos hacer A esta hora De la mañana Cuando empiezan a salir Algunas de ellas Estamos ubicadas Enfrente De la clínica San José Esperando Estas heroínas Que en tiempos de pandemia Han salvado Cientos De vidas En todo el territorio nacional Hoy Día de la enfermera En este homenaje De TV Cúcuta Repito A una de las más Destacadas heroínas En época de pandemia En el planeta Entero En vivo y en directo TV Cúcuta Desde la clínica San José También estaremos En la clínica médica El Duarte Una de las más importantes Del oriente colombiano Señoras y señores Adelantos Temas para hoy En cero censura De TV Cúcuta Atención Se siguen acercando Al área metropolitana De Cúcuta Los campesinos Agricultores E indígenas Que vienen en protesta Nacional Desde el sector Del Catatumbo Para el fin de semana Se tiene programada La llegada De la caravana De indígenas A nuestra capital Estamos en vivo En directo Y aquí empezamos A encontrar Hola Buenos días Bienvenida a TV Cúcuta Feliz día de la enfermera Y así lo vamos a hacer En todas las clínicas Soy el equipo De TV Cúcuta Porque las historias A las cuales Hemos accedido Las anécdotas Los sacrificios Los aportes Son inmensos En la capital De Norte De Santa Aquí estamos parados En frente De la clínica San José De la entrada De urgencias Donde a las 7 de la mañana Entran las enfermeras Y a las 7 y 30 De la mañana Van saliendo A sus casas Después de pasar La noche De largo Salvando vidas Hoy En el día De la enfermera El homenaje A estas heroínas En cero censura Señoras y señores Más temas Para hoy Estaremos hablando De la protesta nacional ¿Cuáles son los puntos Que estaremos visitando Donde inician Las marchas de protesta Hoy En la capital De Norte De Santander Los puntos De la protesta Que serán En el parque Del Colzac Parque Simbol Bolívar También les podemos decir Que a esta hora De la mañana Hay normalidad En la redoma Normalidad En la redoma De Pinar del Río Y seguimos esperando Enfermeras Para darles Esta enfermera Va saliendo De un turno De noche Buenos días Feliz día De la enfermera Espérame un segundito Esperame un segundito Turno de que horas De 7 de la noche A 7 de la mañana Anécdotas de hoy ¿Cómo le fue hoy? Que la gente no se está cuidando Creen que el virus se ha ido Que por favor se cuiden Porque no hay UCI No hay camas Que se cuiden Y que cuiden la familia Muchas gracias Felicitaciones por tu trabajo De 7 de la noche A 7 de la mañana Con esa cara De preocupación De la enfermera Que la gente se cuide Que no se está cuidando No hay camas UCI Prácticamente En el sistema Hospitalario Hoy llegamos A una ocupación Superior al 70% Y seguimos haciendo Homenaje a las enfermeras En vivo Buenos días Feliz día De la enfermera Gracias Muy amable Turno de hoy Pues turno Salimos de noche ¿A qué horas entraste? 7 a 7 7 de la noche A 7 de la mañana Acabé de hablar Con una colega tuya Y me dicen que Está difícil la situación No hay camas UCI La gente nos está cuidando Sí, eso es cierto Bastante cierto La irresponsabilidad De mucha gente Pues llevamos nosotras también ¿Qué es lo más duro De tu trabajo? Pues eso Lidiar con los pacientes Y encima el familiar Que también a veces Se estresa Y nos estresa demasiado ¿Qué es lo más lindo De tu trabajo? Pues todo La labor que brindamos Las horas Las compañeras Eso es vocación ¿No? Ya pasas de largo Pasaron de largo De 7 a 7 7 a 7 Sí señor A dormir a la casita A dormir Si Dios permite Ajá Muchísimas gracias Felicitaciones Dios te bendiga Las enfermeras de Cúcuta Una lista grande De heroínas A las cuales hoy Les queremos dar Muchas sorpresas En TV Cúcuta Y a partir de la mañana De hoy Estaremos visitando Todas las clínicas Para decirles Que muchas gracias Que gracias Por el sacrificio Que gracias Por salvar Tantas vidas Y que nos disculpen A veces Como familiares En nuestra desesperación Con malos tratos Y también Alguna vez Con grosería Nos vamos a mover A esta hora De la mañana Cuando estamos en vivo En el Transmóvil De TV Cúcuta A iniciar el recorrido Hoy Y en cosas curiosas Estamos a tan solo Unos metros De la segunda este Con calle 13 Este sector Donde se presentó Un increíble Suceso Donde casi Queda Degollado Un peatón Por la irresponsabilidad Y las fallas De logística De las empresas Prestadoras Del servicio De televisión Por cable O servicios De telecomunicaciones Y quien debe Develar Porque esos cableados De los postes En Cúcuta Cumplan Con las normas Pues aquí Estaremos compartiendo El tema En Cero Censura Nos movemos Y vamos a virar A la izquierda Para parar En la esquina Del parqueadero Interparqueadero En donde Repetimos ayer Un hombre Casi Muere Desgollado Por un cable De una empresa De telecomunicaciones Afortunadamente Minutos después De las denuncias De los medios De comunicación La empresa Se hizo presente Puso la cara Y termina Con este riesgo Para este ciudadano Les voy a mostrar Las heridas Del ciudadano Y como quedó Comprometida Su vida Cuando vemos Imágenes De horas Posteriores Al accidente Como llegaron Los funcionarios De esta empresa Privada Para arreglar Tremendo inconveniente Y es que Las marcas En su cuello Nos muestran La gravedad En que pudo Convertirse Este accidente En esta a la izquierda Y paramos En la esquina Aquí En este poste De la esquina Ok Fue donde Sucedieron Los hechos Que ustedes ven En pantalla Pero si les muestro El plano De la parte superior Donde vamos a ver El desorden La falta de planeación En cuanto A todos estos Cableados Estructurados Donde van Las líneas De energía También la fibra Óptica De la internet Y televisión Por cable Líneas telefónicas Y una gran cantidad De cables Que tienen a la ciudad En peligro Constitucional Y más Cuando no hay Un seguimiento Constante Para Cuando Algún cable Se suelta Y queda Días Por no decirle Semanas O meses Botado En la calle Hemos visto Estos cables Flotando En la mitad En la mitad De las vías En un verdadero Peligro Para transeúntes El llamado Es a la Secretaría De Planeación Municipal A la Secretaría De Gobierno Para que Genere Una serie De reuniones Con las Empresas Operadoras Y les exija La seguridad Para conductores Y peatones Nos movemos Rumbo al Parque Simón Bolívar Donde hoy Es uno De los puntos De inicio De la jornada De protesta Nacional Que ya Supera Hoy Los 14 Días Y de eso Vamos a hablar Porque el 28 De abril Inició esta Protesta De indignación Nacional Con el tema De la reforma Tributaria El pueblo Venció al gobierno Quien tuvo que Retirar La iniciativa Del Congreso De la república Pero empezaron A aparecer O a reaparecer La cantidad De injusticias Sociales En el país Y se volvió Una bola De nieve Protestaron Los arroceros Que ya Conjuraron La protesta Con la presencia Del ministro De agricultura Los transportadores Están en pie De lucha En este momento Con las vías Bloqueadas Sobre todo La vía Que comunica A Cúcuta Con el Catatumbo Con el municipio Del Zulia Y siguen Apareciendo Estamos Rodando Por la calle 11 Este es el panorama De este importante Sector de la ciudad Vamos hacia el parque Simón Bolívar En vivo y en directo TV Cúcuta Con toda la información Con todas las noticias Con las que amanece La zona de frontera Señoras y señores Los puntos de la protesta Hoy Atención conductores Atención Parque Simón Bolívar A las 8 de la mañana Arranca la movilización Que tomará La avenida Gran Colombia Calle 10 Para llegar al parque Santander También a las 8 de la mañana En Redoma Del Pinal del Río Donde les podemos Confirmar a esta hora Que hay normalidad Hay movilidad Y ahí Arrancaría Una caravana De vehículos Que desde las 7 de la mañana Pues no se ha presentado Ninguna alteración Y no hay mucho vehículo En esa zona A esta hora Cuando empieza a llover En la capital de Norte De Santander También el otro punto De encuentro Donde estará Tebecuta Es en el hospital Universitario Erasmo Meos Donde convocaron Motociclistas Y ciclistas Para que inicien caravana Por la avenida Guaymará La avenida Gran Colombia Y todos estos Tres puntos De protesta Se van a terminar Concentrando En el parque Santander En vivo y en directo Así se mueve la ciudad Estamos pasando Por el frente Del banco De la república Para internarnos En el barrio La Riviera Conectar con el barrio Colzac Y llegar al parque Simón Bolívar El parque del Colzac Siempre tradicional Sitio De concentración Para el inicio De la protesta social Esta vez De docentes Y de sindicatos Afiliados Al sector De la educación Y de la salud Estamos en vivo Y en directo En esta jornada De protestas Mostrándole hasta ahora En las vías Como ustedes lo han visto Normalidad Afortunadamente En estos sectores De la ciudad Que estamos recorriendo Para ustedes Pero Se viene complicando La protesta social Porque ya Próximamente Llegan Aquí hay una reunión De policías Cerca al palacio De justicia Hay un grupo Como de 15 policías Cerca al banco De la república Y lo mismo Policías Que acaban De terminar Formación aquí Frente al palacio De justicia De la ciudad De Cúcuta Estamos en vivo Y en directo A través de TV Cúcuta Buenos días ¿Alguna alteración O todo normal La gente? Ok Muchísimas gracias Están en formación Prestando A guardia Creemos Alrededor del búnker De la fiscalía De Cúcuta Y también Del palacio De justicia Vamos a mostrarles A ustedes Cómo se mueve La avenida Gran Colombia Que en unos minutos Atención conductores En unos minutos Aproximadamente En una hora Estaría bloqueada Por el paso De los manifestantes Que van por toda La avenida Gran Colombia Desde el parque Simón Bolívar Hasta la calle 10 Hasta la avenida Cero con calle 10 Para tomar La entrada Al centro Al centro De Cúcuta Con destino Final En el parque Santander Estamos En vivo Y en directo En esta jornada 14 de protestas ¿Por qué les hablo Del día 14? Recuerdan ustedes Siempre Los médicos Cuando dicen Si usted se va a meter A cuarentena Dure 14 días Que es el periodo De incubación Del virus De la COVID-19 Señoras y señores De eso les tengo Que hablar Hoy Lastimosamente En jornada De protesta Llega la cifra Del día A TV Cúcuta Bien Y empiezan A subir Los casos diarios Ayer 149 nuevos Contagios De COVID-19 Ayer Tres muertos En norte De Santander Y ya llegamos Al 70% De ocupación De camas UCI Yo si le hago El llamado A los manifestantes A cumplir Con los protocolos No basta Con el tapabocas Porque es que El distanciamiento Social en la protesta No se está viendo Y cuando se colapsen Las clínicas Y los hospitales Vamos a tener Una cantidad De manifestantes O sus familias En unidad De cuidados Intensivos Afectándose Y afectando También A toda la población Hay que protestar Pero con mucho cuidado O es mejor hacerlo Con otras iniciativas Que no ofrezcan Riesgos de contagio Porque una marcha Es sinónimo De aglomeración Y eso no lo podemos Y eso no lo podemos discutir 149 nuevos contagios El día de ayer Se empiezan A subir los números Empiezan a verse Las cifras De contagio Que tienen que ver Mucho con la protesta Social Y es una realidad De apuño Que no podemos Ocultar A todos los estudiantes En pie de lucha A todos los sindicalistas Muchos de ellos Contratistas Muchos líderes De los sindicatos Yo sí lo digo Con mucha Con mucho respeto Pero también Siempre lo he dicho Ustedes Me han escuchado Muchos son Son contratistas Muchos apoyan La corrupción Hay uno que es De la junta directiva Del consejo superior De la universidad Francisco de Paula Satander Apoyando la cantidad De irregularidades De esa rectoría Y funge Como directivo De una asociación Sindical De docentes Y esos son los que Tienen prebendas Buenos sueldos Puestos de trabajo Y el otro pendejo Que marcha Aguantando hambre Mientras estos Tienen escoltas Tienen contratos Y cada vez Que hay una marcha Salen A poner el pecho Pero en realidad Lo que hacen Es apoyar la corrupción Porque Trabajan con los corruptos Entonces también El llamado a la gente Que no se deje manipular Señoras y señores Así se encuentra El parque Simón Bolívar A 8 minutos De las 8 de la mañana Son las 7.52 En Colombia 8.52 En territorio Venezolano Así está El parque Simón Bolívar A esta hora De la mañana Apenas Hay unas Ah no Lo que hay Es chalecos De la alcaldía Hay funcionarios De la Secretaría De Salud Y la Secretaría De Gobierno Muy pocos Parque Simón Bolívar Como hay entendimiento Diálogo Entre las autoridades Y los manifestantes Vamos a vuelta A la manzana En las calles Estamos los maestros Defendiendo la educación Y en defensa De nuestros textos Ese es el panorama Que se vive En el parque Simón Bolívar El panorama Que se va a poner complejo En movilidad En aproximadamente Una hora Para que Conductores Y peatones No Traten de no tomar La avenida Gran Colombia Que seguramente Por el carril Derecho Rumbo al centro Se va a taponar Por la acción De los manifestantes A esta hora Hay normalidad En el barrio Colzac Normalidad En el parque Simón Bolívar Vamos a volver A tomar la avenida Gran Colombia Una gran cantidad De policías Siempre En un rincón del parque Sin hacer provocaciones Muy conscientes Y muy tolerantes Aquí hay más patrullas De la policía Estos no son los puntos Tradicionales De inicio De las protestas Social En Cúcuta Seguimos En vivo Y en directo Y la complejidad La vamos a ver En los próximos días Con el anuncio En primicia De TV Cúcuta Hace dos días Alertamos a la ciudad Porque nos enteramos De fuentes humanas En el Catatumbo Que vienen Hacia Cúcuta Y son casi Tres mil personas Entre campesinos Agricultores Indígenas E indígenas De la zona Del Catatumbo Vienen en protesta Social En algo parecido Lastimosamente A lo que sucedió En Cali La indignación Social En Colombia Lo que pasa Es que seguimos Hablando Del pequeño detalle Señores Cuando les mostramos Cómo Se dirige Ya la caravana Que ya partió Bien temprano Desde Ocaña Ya llegaron A Ocaña Anoche Hacia la medianoche Y ya partieron Bien temprano Hacia Cúcuta Van a parar En la Lle de Astilleros Cuando estén cerca Del área metropolitana De Cúcuta El objetivo Es el sábado Llegar a la ciudad Situación compleja Que se va a vivir En la capital De Norte De Santander Pero seguimos Insistiéndole Seguimos Insistiéndole A los manifestantes A los jóvenes A los adultos Hay un pequeño detalle Estamos en pandemia Y las aglomeraciones Son fatales Por favor Las marchas Nunca tienen Distanciamiento social Sabemos que Y aquí lo hemos dicho Que la corrupción Mata más gente Que el narcotráfico Que la guerrilla Y que el COVID-19 Juntos Estamos de acuerdo Pero poner en riesgo A nuestras familias También es un tema Para analizar Señoras y señores Así está la avenida Guaymaral Hoy en día De protesta Y normalidad Gracias a Dios El inicio De las concentraciones Por lo general Se citan a las 8 Y empiezan Hasta las 9 De la mañana Las caminatas Las caminatas Otra avenida Una de Trasán Y una de Trasán También Pero es Trasguasimales Es Trasguasimales Vamos a tratar De alcanzar A ese señor A ver Está parando A recoger Pasajeros En la mitad De la calle Ni siquiera Hacia orilla Y atención Pónganse careta Este es el sitio Uno de los sitios Más peligrosos En cuanto a atención De pacientes En Cúcuta Una mina De contagios Una fábrica De COVID Una irresponsabilidad Total El CIA De IPS Centro Integral De Atención Diagnóstica Aquí ni un policía Ni un policía Y tampoco Hemos Secretaría De Salud Bueno La cola Hoy está corta No da la vuelta A la manzana Pero los aglomeramientos A la orden Del día Continuamos Mostrándoles En vivo Indirecto Como amanece La avenida Guaymaral Hoy Día de protestas Estamos en vivo Estamos rodando Sobre el barrio Quinta Oriental Recuerden ustedes La programación De los campesinos Indígenas del Catatumbo Para llegar a Cúcuta Al casco urbano Es para el día sábado Día que va a ser Complejo En nuestra capital Lastimosamente Seguimos en vivo Seguimos en vivo Y en directo Tomando las noticias La información Para toda La zona De frontera Alerta Alerta Villa del Rosario Llevamos más de Cinco meses Alertando a la comunidad Vamos vía mail Por pandemia A la alcaldía Villa del Rosario Derecho de petición Que no han contestado Llevamos con el pantallazo Del mail Aquí le pedimos Al señor alcalde Eugenio Rangel En este derecho De petición De Villa del Rosario Que lo que están Haciendo allá Es aberrante Lo que están Haciendo en Villa del Rosario Con el alumbrado Público Es aberrante Este señor alcalde Eugenio Rangel Tendrá que responderle A la justicia Le estamos pidiendo En derecho De petición Firmado El 26 de febrero Es la fecha Y no han respondido Hay que poner Una tutela Pero mire lo que Le estamos pidiendo En qué situación Y qué retiro Se han hecho De la cuenta Fondo Como un fideicomiso Del alumbrado Público Villa del Rosario Fiduciaria Corficolombiana Solicitud Información Financiera Y Movimiento Recuerdan Que hemos denunciado Que se habrían perdido Más de 4 mil millones De pesos En diciembre Pasado De la fiduciaria Del alumbrado Público Del municipio Villa del Rosario También le pedimos Informes Sobre la documentación Y actos realizados En el proceso De liquidación De la concesión De alumbrado Público Villa del Rosario Anunciado En el mes De noviembre Del año pasado Tampoco han respondido Pero en este Derecho de petición Como fue en febrero No le hemos pedido Las copias Del proceso De licitación Que se ganó Oh Tan raro Se presentó Uno solo Y ese fue el que ganó Porque no hay más Empresas en Colombia Tan raro Ganó la empresa Del Turcuil Saca Lo que está haciendo Usted Eugenio Arangel Con el municipio Villa del Rosario Es aberrante Es aberrante Y eso no es cuestión De trago Eso es cuestión De principios Atención Otro punto De la protesta Vamos a bajar A urgencias Del Hospital Universitario Erasmo Meos Estamos En vivo Y en directo A través De Cero Censura De TV Cúcuta Con todas las noticias Con toda la información Hoy Celebrando El Día De la Enfermera Estaremos pasando Repetimos Por todas las clínicas Por las más importantes De nuestra ciudad Para hacerle homenaje A estas heroínas Estamos en vivo Ocho de la mañana Un minuto ¿Cómo va a estar el clima Hoy? En las marchas ¿Cómo va a estar el clima Hoy? En la ciudad de Cúcuta A propósito De las marchas Pues Estamos En Infoclima De TV Cúcuta Bien 27 grados centígrados A esta hora Un intenso sol Empieza a bañar El Valle de Cúcuta 27 grados centígrados Hay poca posibilidad De que llueva Nos habla el satélite Del IDEAN De un 30% De tormentas aisladas En la ciudad de Cúcuta La temperatura máxima 32 grados centígrados Y la vamos a sentir A la 1 de la tarde La temperatura mínima 22 grados centígrados Hacia las 12 de la noche Señoras y señores Con una bandera blanca Amanece la entrada De urgencias Del Hospital Universitario Erasmus Meos Por aquí vamos a dar la U Para tomar la avenida Guaymaral de nuevo Y mostrar la entrada principal Este es uno de los puntos De inicio De la marcha De hoy Aquí fueron citados Motociclistas Y ciclistas A las 8 de la mañana Pero en este momento No hay absolutamente Nadie Vamos a mostrarles Hay una patrulla De la policía Metropolitana Así se mueve Así se mueve a esta hora De la mañana La entrada De urgencias Del hospital Recuerden que solo hay El 30% De posibilidades Que lluevan Hoy Algunas tormentas Aisladas O lluvias dispersas Y la gran posibilidad La información en tiempo La información en tiempo real Les podemos compartir Para toda la comunidad ¿Qué opina usted De la protesta social De las marchas De los manifestantes En pandemia Un tema para analizar Porque seguimos insistiendo En ese pequeño detalle La pandemia Hoy Celebrando El día De la enfermera No vamos a desaprovechar La oportunidad Para hacerle homenaje Repetimos a estas heroínas Pero también Homenajes merecidos A personajes Que hacen grande Esta región En esta ocasión Un bogotano Es el personaje Del día hoy En TV Cúcuta Bien Este señor Se llama Bernardo González Bernardo Fitz González Es bogotano Está radicado En los Estados Unidos Y de manera acertada Los directivos De Motilones del Norte Lo trajeron Como técnico Del equipo profesional De baloncesto Que en este momento Es la sensación Del baloncesto Colombiano profesional Que ustedes Han podido observar A través de la cadena Nacional de deportes WinSports Pues bien Bernardo González Acaba de ser Elegido Como el entrenador De la semana Es considerado El mejor técnico Del momento En el baloncesto Colombiano Ha sido considerado Por la liga Y por los aficionados El mejor técnico De esta semana Estamos llegando A la puerta principal Del hospital Ya hay algunos carteles Ya hay algunos Movimientos Acá está Algunos colegas De la prensa Estamos en vivo Allá hay una enfermera Vamos a regalarle Una rosa Buenos días Acompáñame un segundo Acá Ven acá Ven acá Un segundo ¿De qué turno sales? De turno a la noche ¿Toda la noche Sin dormir? Sí señor Bueno Dios me la bendiga Felicitaciones Por el día de la enfermera Esta es la situación Que se vive aquí En la entrada principal De el hospital Universitario Erasmo Meó dos banderas blancas La gente ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dos banderas blancas Algunos carteles Y la protesta Aquí va a salir Aproximadamente A las nueve De la mañana Aquí citaron Repetimos Motorciclistas Y ciclistas Es la situación Que se presenta Ahorita Hay normalidad Aquí hay una persona Protestando Buenos días Amigo Tonino Bota De hospital Erasmo Meó No más infamias No vote Los más humildes Enfermeras Camilleros Buenos días amigo ¿Cómo ha estado? Bienvenido ¿Y cuál es la protesta? ¿Cuál es la exigencia? ¿O el reclamo? A ver Gabriel Muy buen día Específicamente Yo personalmente Como veedor cívico De la ciudad de Cúcuta Protesta Porque es inaceptable Que el señor Tonino Bota Y el gobernador Con la complicidad Del señor Control Interno Martín Rojas Lamentablemente Siguen votando Los obreros Camilleros Enfermeras Que han estado Soportando Más de un año Esta COVID-19 Y no es justo Que los premien Votándolos Es decir La politiquería Se metió al hospital Y en plena pandemia Por supuesto que sí La politiquería Siempre ha insistido Y yo Por pagar favores Como lo dice aquí En esta pancarta Que salgo a marchar Para exhibirla Para que la gente Se dé cuenta Para pagar favores Politiqueros Muchísimas gracias Tenemos que movernos Porque estamos originando Ahí un pequeño trancón De médicos Que siguen llegando Al hospital Hay más personal De salud Que sale A esta hora De la mañana Y es que lo que pasa En el principal Centro hospitalario Del oriente colombiano Es aberrante Este hospital Estamos cansados De denunciar Está Siendo carcomido Por la corrupción Nada más y nada menos Que por el grupo político De Ramiro Suárez En donde Ya se apoderó De algunas cooperativas Empezaron a votar Gente Para meter A los Miembros De la pandilla Del asesino De la picota En plena pandemia El panorama De la salud Es bien complejo Mire Hay EPS Controladas Por empresarios Cuestionados Como Medimas Hay Hospitales Como estos No, no ha llegado Nadie Nos está preguntando Un colega periodista Que donde es la protesta No ha llegado Nadie No se ve movimiento Vamos por la próxima A la derecha Para mostrarles La sede De salud De la universidad De Pamplona Y en una jornada De protesta Que aún no empieza Que podemos confirmar A todos Que hay normalidad A esta hora de la mañana Afortunadamente ¿Qué opina De la protesta social? En TV Cúcuta Los leemos Bueno, saludos A nuestros televidentes Nos estamos moviendo Por la antigua Sección de urgencias Del antiguo Seguro social Nosotros en vivo Recorriendo Las calles De la frontera Mostrándoles Que hay normalidad En Cúcuta Afortunadamente En esta jornada De protesta Que ya empiezan Las concentraciones Y seguimos saludando A todos los conductores Que están pendientes Y preguntándonos Cómo está la movilidad De Cúcuta Se lo contamos Saludo cordial A Edgar Galvis Iván Mejía Gracias Total Se dejan manipular Dice Iván Mejía Edgar Galvis Las violaciones Del código De Nuremberg Son las siguientes Consentimiento Voluntario Dice Se me fue el texto Aquí De don Texto largo Por demás Edgar Galvis No se debe obligar A ninguna persona A realizar un experimento Médico Sin el consentimiento Informado No produce resultados Fructíferos Que no se pueden obtener Por otros medios Bueno No le entiendo A don Edgar Este mensaje Que nos cuenta Del código De Nuremberg Joseba Rodríguez Viva el paro nacional Betty Barra Buenos días Gabriel Gracias por toda su información Si no se Está de acuerdo Y a gusto Hay que protestar Pero este mal Es la violencia Pero está mal Es la violencia El saqueo Y el vandalismo Ya Cúcuta Norte de Santander Y Colombia Están cansados De la corrupción Sea del partido Que sea Saludos también A Dioselina Parada Que se encuentra Conectada Con nosotros Y la gran cantidad De personas Que nos siguen Todas las mañanas En vivo A través De Cero Censura Los estaremos leyendo Porque ya llegaron Las teledenuncias Recuerden Las líneas de contacto Puedes enviarnos Su denuncia A través de todos Nuestros inbox De Facebook Nos pueden escribir Por Instagram También al correo Electrónico TVQQ.com Arroba Gmail.com También nos pueden escribir Las teledenuncias A los números Que están en pantalla Porque llegaron Las teledenuncias A Cero Censura Bueno, nos envían esto Del centro De la ciudad Y es una obra Que nos dicen Señores de TVQQQ.com Están construyendo Esto en el centro En la calle 10 Con avenida Cuarta Llevan 15 días Pero invadieron No hay un aviso Como establece la norma Hay que lanzarse A la vía Porque el andén Quedó bloqueado ¿Dónde está El espacio público? ¿Quién pone Control a esto? Y nos envían Estas fotografías Calle 10 Con avenida Cuarta Que la vamos a pasar A la Secretaría De Planeación Para que hagan Una visita Y le digan A la persona Al constructor Hombre, respete La norma Es que mire Que los peatones Se tienen que botar A la calle A riesgo De que los atropellen Se puede construir Avanzar Modernizar Hay progreso Pero respetando Las demás Las demás personas Estamos en vivo Hoy en el día De la Vamos a dar la U acá Porque subimos Por la Gran Colombia Como le dije Para retomar Por el hospital Y volver A mostrarles Cómo están Las vías Hoy En este día De protesta Repetimos Hay normalidad En la redoma De Pinar del Río Entrada De los patios Hacia Cúcuta Mire Cuando vea Una enfermera Por favor Pare Vamos a hacerle Homenajes Sorpresas Hoy en el día De la enfermera Así está La avenida Guaymaral Hay normalidad En la redoma Pinar del Río Repetimos Conductores Nos siguen Preguntando Por movilidad Aquí en la avenida Guaymaral Hay normalidad A las alturas Del hospital Universitario Erasmo Meos Donde aún No inicia La protesta Hay muy poca Gente También Hay normalidad En la redoma En la redoma De Pinar del Río En la avenida Gran Colombia Punto de salida De protesta Hoy hay normalidad En el parque Simón Bolívar Parque del Colzac Muy buena movilidad Hoy en la capital De norte De Santander No No Y así se mueve La avenida Guaymaral En tiempo real Cómo está la ciudad Se lo contamos Todas las mañanas A través De cero censura Repito Puntos de salida Parque Simón Bolívar Redoma De Pinar del Río Y hospital Universitario Erasmo Meos Por el cual Estamos rodando En este momento Y mostrándoles Lo vamos a parquear Y mostrándoles Que hay normalidad Aún no llegan ciudadanos No se ve ningún indicio De protesta social Muy buena movilidad Y mire lo que nos encontramos Lo que nos queríamos encontrar Señora Feliz día ¿Cuál es el turno de hoy? ¿Qué turno tiene hoy? Completo En consulta externa ¿Completo? ¿Cómo así? O sea Yo trabajo en horario De oficina Horario de oficina A doce Y de una Como enfermera ¿Cuál es el mensaje Para los pacientes Y para la ciudadanía? Que estamos dando Lo mejor Para sacarlos adelante Y seguir adelante Y cuidarse mucho Sientes que la gente Nos está cuidando ¿No es cierto? Pues no todos Pero sí la mayoría Muchísimas gracias Feliz día Dios la bendiga Y ese es el común denominador Hay preocupación En el sector salud Por no decirles Que hay indignación Porque La pandemia Va a cobrar Bastantes vidas En las próximas semanas Tengo que decírselos A todos los cucuteños Y este no es un buen momento Me perdonan Mis amigos Esto no es un buen momento Para la protesta social Para generar aglomeraciones Es un tema Bien complejo Buenas amigos Agente ¿Cómo le va? ¿Normalidad hoy acá? ¿Todo normal? Todo normal Gracias a Dios Nos da el reporte De normalidad Un agente De la policía Metropolitana Que hace Presta seguridad En este sector De la avenida Guaymaral Así se encuentra Esta vía principal De la ciudad En donde le reportamos Normalidad A todos Los conductores Señoras y señores De esta manera Iniciamos el cubrimiento De esta jornada De protesta En minutos Sandra Núñez Estará Desde el Parque Santander ¿Cómo se mueve El centro de la ciudad? Se lo contamos En unos segundos Muchas gracias Por habernos acompañado Mañana les tendremos En primicia ¿Cómo se adelantan Las reuniones Y la próxima reunión Que va a haber El próximo 14 El viernes Habrá una Trascendental reunión En el municipio De Villa del Rosario No les puedo decir En dónde Entre Empresarios E industriales Tachirenses Empresarios E industriales Norte Santanderianos Para seguir avanzando En el tema De la reapertura De los puentes Internacionales La reapertura De la frontera Para el tema Comercial Sería Con la presencia Escúchenlo bien Con la presencia Del gerente De fronteras De la presidencia De la República De Colombia Ya se está viendo La voluntad De los dos gobiernos De poder abrir La frontera Se lo dijimos En primicia Hace más de Mes y medio Porque ya han habido Reuniones Ya el director De aduanas De Venezuela El hermano De Diosdado Cabello El doctor David Cabello Estuvo En San Antonio del Táchira En la sede Del CENIAT También estuvo También estuvo Mirando La logística Del CENIAT En Pedro María Ureña Analizando Preguntando Y preparando La inminente Reapertura Solo comercial Para transporte De carga No para peatones Ni para privados Para reapertura Comercial Una buena noticia Entre tantas Vicisitudes De esta frontera Tan golpeada Y cerrada Totalmente Desde hace Más De siete años Bueno Cerrados los puentes Porque las trochas Nunca cierran Gabriel Angarita Giovanni Hernández Richard Contreras Mayo Maña en el Máster Nuestro equipo periodístico Compuesto por Rosy Hernández Por Michelle Almeida Les dice Gracias por habernos Acompañado Nos vemos mañana En vivo Rodando Como el único Programa en Colombia Que se hace En tiempo real De la mano Con la gente Gracias Buenos días Para todos Dios los bendiga Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Pinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo vamos? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos Al aire